En este vídeo os voy a explicar cómo calcular el máximo común divisor y mínimo común múltiplo de forma rápida y sencilla. Vamos a comenzar calculando el máximo común divisor escrito MCD, lo podéis ver escrito también con minúscula, de 24 y de 40. Vamos a descomponer los dos números en producto de factores primos. Vamos a hacer lo que siempre hemos dicho, la descomposición factorial, pero la vamos a realizar de forma simultánea, a la vez. Mirad, vamos a escribir el número 24 y el número 40. A la derecha del 40 vamos a hacer una rayita vertical. Y a la derecha de la rayita vertical vamos a escribir los primeros números primos. Los primeros números primos. Como bien sabéis, un número es primo si solamente tiene dos divisores, la unidad, el 1 y el mismo número. Los primeros números primos son 2, 3, 5, 7, 11, etc. En la parte superior derecha os pongo un vídeo para que sepáis diferenciar si un número es primo o compuesto. Pues bien, como los dos son números pares, tienen mitad. Los podemos dividir entre 2. El 2 sería el divisor y el 24 y el 40 serían los dividendos. 24 entre 2 es igual a 12. 12 por 2, 24. 40 entre 2 es igual a 20. 20 por 2, 40. Ahora el 12 y el 20 los podemos seguir dividiendo entre 2. 12 entre 2 es igual a 6, la mitad de 12 es 6. Y 20 entre 2 es igual a 10. Podemos seguir dividiendo entre 2. Mirad, 6 entre 2, la mitad de 6 es 3. 3 por 2 es 6. Y 10 entre 2, la mitad de 10 es igual a 5. Mirad, en el lado derecho solamente hay que escribir los números primos que dividan a los dos dividendos a la vez. A los dos números a la vez. El 3 y el 5 no se pueden dividir entre el mismo número. Por consiguiente, hemos terminado. Así pues, el máximo común divisor va a ser el resultado de multiplicar 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Por consiguiente, el máximo común divisor, o sea, el mayor divisor común a los dos números es 8. ¿De acuerdo? Para terminar, vamos a calcular el mínimo común múltiplo escrito MCM. Lo podéis ver escrito también con minúscula. De 20 y de 38. Como os he dicho anteriormente, vamos a realizar la descomposición factorial de los dos números, pero de forma conjunta. Vamos a hacer la descomposición simultánea. Mirad, a la derecha de la redita vertical hay que escribir todos los números primos que dividan a uno u otro. No tienen por qué dividir a los dos números a la vez. Mirad, como el 20 y el 38 son pares, tienen mitad. Los podemos dividir entre 2. 20 entre 2 es igual a 10. 10 por 2, 20. 18 entre 2 es igual a 19. 19 por 2, 38. Ahora el 10 lo podemos dividir entre 2. 10 entre 2 es igual a 5. Bajamos el 19. Mirad, el 5 lo podemos dividir entre 5. 5 entre 5 es igual a 1. Al llegar a 1, hemos terminado. Bajamos nuevamente el 19. Y el 19 solamente lo podemos dividir, en este caso, entre 19. 19 entre 19 es igual a 1. Por consiguiente, el mínimo común múltiplo va a ser el resultado de multiplicar los números que hay a la derecha de la redita vertical. 2 por 2 es 4. 4 por 5 es 20. Y 20 por 19 es igual a 380. 380. El mínimo común múltiplo, o sea, el menor múltiplo común de 20 y de 38 es igual a 380. Y hemos terminado. Mirad, para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escribidlo en Google o YouTube, seguido de las palabras, podemos aprobar. Por ejemplo, problema de máximo común divisor, podemos aprobar. Problema de mínimo común múltiplo, podemos aprobar. Porcentajes, podemos aprobar. Raíz cuadrada, podemos aprobar. Etcétera. La clave está en que las búsquedas de vídeos de matemáticas terminen con las palabras, podemos aprobar. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos. Dale me gusta y compártelo. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.